Hola, ¿qué tal? ¿Estáis bien? ¿Qué tal la temperatura? Sí, hace un poco de fresco, igual lo he puesto a 22 grados, es un poco demasiado. ¿No? ¿Está bien? Bueno, lo voy a poner a 24, que es lo que estaba. Bueno. Sentaros si queréis, que tengo dos minutos para presentar al sponsor. Bueno, la mayoría habéis venido muchas veces, ya sabéis lo que es Product Hand Madrid, pero para quienes vengáis por primera vez os lo explico. Hoy se presentan dos productos, Fiber y Twenty, y por parte de cada uno vienen lo mejor de cada casa, a explicar básicamente cómo hacen ese producto, desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista del stack tecnológico y cómo hacen dinero con todo ello. Cómo se están haciendo de oro los dos. Eso no lo van a contar. Y bueno, básicamente es eso, simplemente no tiene más misterio. Ahora va a haber una presentación muy breve que haré yo de Branch, que es el producto que patrocina el evento, y con ello nos ponemos luego con el evento en sí mismo. Empieza Twenty, tienen media hora para presentarlo, 10 minutos de preguntas por vuestra parte, media hora Fiber, 10 minutos de preguntas, y nos quedamos tomando las cervezas que hayáis dejado, que seguro que no habéis dejado ninguna, la verdad. Luego todo esto queda grabado y lo subiré al canal de YouTube y podéis verlo por siempre jamás. Bueno, Branch es una empresa que ya trabaja con Fiber, por ejemplo, la gente de Twenty me parece que no trabajáis con Branch, y básicamente se dedican a hacer el deep linking bien. Ahora os explico qué es el deep linking, pero lo conocéis perfectamente. Estos son algunos datos de ellos, ese 1,3 billones de usuarios ya está en 1,6, en fin, acaban de levantar casi 60 millones, y les va de puta madre, la verdad. No está nada mal. Básicamente, los tres servicios que puedes ver de ellos, que los tres son gratis, son estos. Compartir links, te pueden hacer links personalizados, como hacen otros muchos servicios. Solucionan el deep linking, que ahora lo explicaré bien, y luego por la parte de atrás tienes, o por delante más bien, tienes un panel de atribución en el que puedes saber qué ha ocurrido con cada uno de los links que has compartido. Todo ello con el objetivo de que las URLs que compartas, los links que compartas, sean de la aplicación, sean de la web móvil, sean de la web normal, siempre resuelvan. Es un problema que siempre ha estado solucionado en la web, siempre que has compartido una URL long tail enorme, resuelve sin problema en cualquier navegador. Con la web móvil dio un poco por saco, pero enseguida se solucionó. Si no te redirigen a una versión móvil, es una versión adaptativa, da igual. Pero en el concreto, cuando mandabas un link interno de una app, ahí sí que había problemas. De hecho, sigue habiéndolos, a no ser que utilices herramientas como Branch. Este es el ejemplo. Ese link que veis ahí es un deep link. Cualquier cosa que sea el dominio más una extensión posterior del site, es un deep link, o sea, es algo que conocéis todos perfectamente, no tiene ningún misterio. Ahí veis la explicación de, ¿cómo se llamaba esto de Barrio Sésamo? Lo que es, lo que no es. Bueno, da igual. Un deep link y lo que no es un deep link. Entonces, cuando vas a compartir este tipo de... Me han cambiado la presentación a última hora. Vale. Bueno, la premisa en la que se basa todo esto es que normalmente el tráfico que pasa por apps móviles y no por la web móvil convierte mucho más. Y bueno, los datos están ahí para refrender esta afirmación. Y por tanto, interesa que cuando compartes un link que tiene la posibilidad de resolver dentro de una app, a pesar de que el usuario al que se lo envías no tenga la app, es interesante que el camino hacia la app sea lo mejor, lo más suave posible por temas de UX y también por temas de conversión. ¿Vale? Bueno, estos son datos Vanity Metrics de esta gente que funciona muy bien, la verdad. Ahí veis el camino. O sea, si yo comparto un link con cualquiera de vosotros desde dentro de la app de Amazon, por ejemplo, y os lo envío a cualquiera de vosotros, si no tenéis la aplicación instalada, si la tenéis bien, os resuelve, os abre la aplicación, no hay ningún problema. Si no, lo que ocurre es que os llevan a cualquiera de las App Store, os obligan a descargar, os descargáis la aplicación que os está solicitando, pero luego la abrís en la home normal y corriente y se ha perdido todo el contexto, todo el mensaje que yo os enviaba anteriormente. Sin embargo, con un link contextual, un deep link integrado con Branch, lo que ocurre es que si tienes la aplicación, evidentemente el camino es el normal, se te abre la aplicación exactamente donde tú lo querías y si no, te lleva a la App Store, pero ese contexto no se pierde. Entonces, cuando abres la aplicación, no solo te dirige al contenido específico que yo te he enviado o que la campaña de la empresa quería que vieses, sino que además puedes hacerle un onboarding específico, una bienvenida específica, puedes incluso antes de que se abra la App Store mostrarle un webview, que ya lo hace Android ahora nativo, del contenido que le espera en la aplicación. Así que en general, ya os digo que en términos de UX me parece un onboarding cojonudo y luego ya os digo que los números también favorecen esta afirmación porque acaba convirtiendo muchísimo más. Bueno, ahí tenéis otras métricas también muy interesantes. Y ya está, ahí tenéis toda la información, así que cualquiera de vosotros que seáis desarrolladores de una app o trabajéis en una app móvil, sinceramente creo que un producto como este os interesaría. Pues nada, vamos ahora con Twenty, vamos a cambiar el PC y empezamos. Gracias. 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 Hermanas, venimos de Twenty. ¿Quiénes somos los que venimos hoy? No funciona el clicker. No funciona el clicker. ¿Quiénes somos los que venimos hoy? ¿Que lo que venimos hoy? No funciona el clicker. ¿Estás rescatando bien? Al menos que yo no sé tocar un clicker. ¿Qué me decís el día de la presentación? 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 Gracias. Bueno, venimos de Twenty. ¿Quiénes venimos de Twenty? Bueno, pues tenéis a Laura Andina, que es nuestra lead de UX, de interacción en diseño. Lleva un año y medio con nosotros en Twenty y es fundadora de Lazy.UX, ha trabajado en sitios como la UEFA o de guionista en Sé lo que hicisteis. Y si le notáis algo raro al hablar, es Uruguaya. Tenemos a Iván también, que lleva este lead de nuestro equipo, de Richcoms, que somos los que nos encargamos de toda la parte de mensajería, chat, SMS y demás. Él lleva cinco años y medio en Twenty y nos ha pedido que digamos solamente que es de Bilbao, que con eso sobra. Así que, si fijáis, no he fundado nada, por si alguien tiene alguna duda. ¿Fundo Bilbao, oye? No, tampoco, tampoco. Y me presenta Laura. Y bueno, él es Luis Javier, más conocido como Luija. Es nuestro product manager de Richcoms, como él dijo, de la parte que tiene que ver con el chat y las comunicaciones. ¿En el chat? Vale la redundancia. Hace dos años y medio que está en Twitter. Y es el fundador de una startup que se llama Hypeplay. ¿Qué dice? Has dicho Twitter. Dije Twitter. Twenty, 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 Twenty. También Twitter estaría bien. Bueno. No, no, este es el Twenty. Y es el fundador de Hypeplay, esto lo he dicho bien. Una startup que la hizo Guaira. Y que le estaría encantado de que le preguntéis después qué es Hypeplay y tal. Le gusta mucho hablar de su libro. ¿Y eso es todo? Bueno, tampoco tanto. Un poquito. Vale, ¿por qué venir tres? Viene alguien de tech, viene alguien de diseño, vengo yo de producto. Venimos para contaros cada uno nuestra perspectiva. Y que no venga alguien si no y os cuente algo que está deteriorando la realidad completamente. Entonces empezamos. ¿Qué hacemos en Twenty? Bueno, enriquecemos la comunicación entre personas. Esto ha sido así desde el principio. Allá en 2006 cuando se fundó Twenty, como red social ya hacía esto. Twenty, ya sabéis, red social en España llegó a ser la bomba. 17 millones de usuarios registrados. Esto interesó a Telefónica que lo compró en 2010. Y en 2011 esto generó que se lanzaron una operadora móvil, teniendo ya entonces dos días de negocio en paralelo. Hubo un punto de inflexión en 2013, que por eso os lo contamos aquí ahora. La red social tenía 500.000 usuarios activos, ya había empezado a caer un poquito y tal. Y la operadora tenía alrededor de 100.000 clientes. Entonces, ¿por qué queremos contaros esto? Bueno, porque fue el momento de cambiar un poco la estrategia, ¿vale? Tuvimos que pivotar ahí. ¿Y a qué pivotamos? Pues a que esas dos vías de negocio que estaban completamente separadas, que era la parte de la operadora y la parte de la aplicación y la red social y demás, estuvieran en la misma línea. Entonces, tú ahora tienes tu SIM y tienes una aplicación sobre tu línea que te permite hacer ciertas cosas que os contamos ahora, porque lo que hacemos es darle superpoderes a tu móvil, que queda superguay esto. Perdón. Sorry. Entonces, lo que conseguimos con esta aplicación al final es que los clientes tengan un lifetime value que vale dos veces más que un cliente que no tiene la aplicación. Se quedan más tiempo y gastan más dinero. Y esto lo hemos conseguido ya en cuatro países, ¿vale? Tenemos 600.000 clientes entre España, Ecuador, Perú y Argentina. Y ahí es donde está justo nuestro modelo de negocio. Tenemos que conseguir que las operadoras de cada uno de estos países nos compren el tener la aplicación y nos dan un fee por cada uno de los clientes que estén utilizando la aplicación. Ahí es donde está el reto que tenemos, en convencerles de que esta aplicación funciona y va a hacer que sus clientes realmente se queden más. Pero bueno, como tenemos los datos, es bastante más fácil convencerles con eso. Entonces, ¿cómo funciona esta aplicación? Tiene tres patas sobre las que lo basamos. La primera es la parte de gestión de cuenta. Esto es lo obvio. Somos una operadora, entonces que puedas gestionar tu cuenta desde una aplicación parece normal. Puedes ver tus datos, etcétera, etcétera. Tienes la parte de CloudFone, que es lo que estamos haciendo de llevarnos tu línea a la nube, que es donde la aplicación que ponemos encima de tu SIM es donde coge el valor. Y luego la pata de atención al cliente, que en vez de hacerlo como una operadora al uso, tienes un IVR y vas marcando el 1 para hablar con no sé quién, y luego el 2 porque quieres cambiar la SIM, y luego el 3 porque estás fuera en el extranjero. Bueno, es un rollo, lo hacemos mucho más sencillo, ahora os cuento cómo lo hacemos. Entonces, en gestión de cuenta, pues es lo que veis. Tienes una cuenta, ves tu saldo, los megas que te quedan. Te quedas en megas, compra más. Te quedas en minutos, compra más. Y luego toda la parte de CloudFone es donde realmente estamos invirtiendo más, sobre todo en el tema de llamadas, que es donde más valor podemos aportar sobre la línea GSM. Lo que hacemos es que puedas llamar a cualquier número desde la aplicación, sea fijo o móvil, tú llamas, y si el otro tiene la aplicación, llama normal por actuar y ya está. Y luego estas llamadas tienen otras cosas que le dan más beneficios, como que puedes llamar, tienes en tu bono de minutos, llamadas internacionales, puedes recibir llamadas en cualquier dispositivo, y puedes guardar tus llamadas, de forma que las puedes volver a escuchar siempre que quieras. Me ahogo. Perdón, me tomé dos o quince segundos para respirar. Os quiero contar tantas cosas que os las he contado así rápido. Entonces eso, que te dicen un número de teléfono, una dirección, puedes volver a escuchar después la llamada, y ahí lo tienes para siempre. Luego tenemos la pata de chat, porque al final, ya que estamos llevando toda tu línea, tener un chat complementa esa pata de llamadas y de comunicación, y tenemos cosas como grupos hasta 200 participantes, puedes compartir fotos, audios con filtros, y entonces empiezas a hablar así, tienes sonidos prograbados, está muy chulo también, puedes mandar un beso, un pedo, una risa maligna, ese tipo de cosas. Está muy chulo. Esto es lo que hacemos nosotros, por eso está tan chulo. Y luego tenemos que es multidispositivo, que es lo que os decíamos, está en la nube, entonces tienes tus contactos sincronizados, te puedes conectar en la web, puedes mandar SMS, recibirlos, los del banco incluso. Acceder a tus mensajes de buzón. Esta es la pata que tenemos de integración entre la parte telco y la parte de aplicación, que es donde realmente podemos generar más valor. Y además, si os bajáis la aplicación o te metes en la web, lo puedes probar gratis, aunque no seas cliente, que eso es la leche. Y luego la pata de atención al cliente, que es donde decía que somos distintos, y es porque lo hacemos directamente con chat. Al final, a día de hoy, chat es la manera más natural de comunicarte con alguien, y en vez de tener que llamar y esperar dos horas, pues chateas directamente con un agente de soporte para que te solucione tu problema. ¿Y va a contar algo más? Ah, sí, que además, a un agente le permite estar hablando con tres personas a la vez, con lo cual podemos ser más rápidos incluso para solucionar problemas. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros, los Product Managers? Los que nos odian, aquellos. Dentro de... Solo un poco. Un poquito. Un poquito. Dos martes. Bueno, a ver. Al final, en un equipo, un Product Manager, no voy a decir que es prescindible, pero es la pata menos necesaria, ¿vale? Porque un ingeniero puede desarrollar, un diseñador puede diseñar, si el diseñador y el ingeniero hablan, pueden hacer cosas. Pero nosotros estamos para también poner esa parte de interacción entre diseño, ingeniería y la parte de negocio. ¿Sí, no? ¿Es para eso? Sí, va bien, va bien. ¿El ingeniero que sea más importante? No, estoy aprovechando para respirar todavía. What the fuck. Vale, entonces, estamos ahí en medio, ayudamos a que todas las patas estén coordinadas y luego, pues, cada uno de los Product Managers que estamos en Twenty, que cada uno tiene unos componentes y lidera el equipo con esos componentes, nos encargamos de definir el roadmap de producto y definir la visión, objetivos, para cada uno de esos proyectos. Al final, es importante para cada uno de esos proyectos, para hacer una buena definición, tengamos una buena base y muy, muy claro cuál es el objetivo. ¿Qué queremos conseguir con esto que vamos a hacer? porque además tenemos que vendérselo al VIP de producto de ACTO, que son los que deciden si se va a hacer un proyecto o no. Entonces, es importante que lo llevemos muy, muy bien puesto. Y además, unos KPIs, unas métricas que vamos a definir para validar el éxito de ese proyecto. Entonces, por ponerse un ejemplo, ¿vale? Nosotros teníamos un chat. Aquí, aunque no lo veáis, se pueden compartir sonidos, puedes poner filtros a la grabación, puedes compartir fotos, localización, y no lo veis porque no se ve. Está detrás del más o detrás del micrófono y tal. Entonces, luego Laura os cuenta un poco más de cómo se hace este proceso de diseño, pero lo que sacamos fue un chat completamente distinto en el que tienes todas las funcionalidades a primer nivel y es mucho más fácil que veas las cosas que puedes hacer. ¿Objetivo que teníamos? Mejorar el engagement del chat. Mejorar el uso de todas las funcionalidades del chat, de los sonidos, de las fotos, localización y demás. ¿Lo conseguimos? Sí, evidentemente sí. Tenemos un 20% más de fotos, tenemos un 65% más de sonidos compartidos y al final el objetivo que era ese, lo hemos cumplido. y además sin incrementar la cantidad de usuarios, con lo cual queda más claro que el objetivo lo tenemos porque era mejorar el engagement y ya está. Y ahora Laura os cuenta un poco más de cómo se hace este proceso de diseño. Hola, hola, ¿me oís? Sí, me oís. Hola, hola. No pido el micro. ¿Eh? No, pero se usa, ¿no? Sí. ¿Maso? ¿Maso? ¿Así mejor? Sí, ¿no? Bueno, como quieras. Si no, hago así. Bueno, si no me... Espera, cojo entonces yo, Luisa. Un segundo, ¿eh? Sí, al micro ya está. Vale, thank you so much. Pues lo que contaba Luisa del desarrollo de producto es posible si se tienen unos diseñadores muy flexibles. No, uno piensa a veces habiendo trabajado en consultora que trabajar en diseño en producto es hacer siempre lo mismo y nada más lejos de la realidad y menos en 20. Hace tres meses hicimos un off-site de diseño para, bueno, tratar de definir qué era un diseñador en 20. Y esto es el resultado. No es que dibujemos mal, sino que estábamos dibujando teniendo el rotulador. Parte del ejercicio era tener el rotulador siempre sobre el papel y que viniera otro y lo cogiera y siguiera dibujando. Dibujamos mejor que esto. Pero bueno, era una forma lúdica, digamos, de llegar a algunas conclusiones de qué características debería tener. Como veis, tiene muchas características porque no es fácil, porque no es sencillo, no es el approach que nuevamente que tenés una consultora que hay un proyecto, uno lo hace y se olvida, sino que aquí cada paso que uno da o cada decisión que da, el tuyo del futuro te puede venir a recordar que no lo pensaste bien o que no lo hiciste bien. Y sobre todo la flexibilidad porque como dijo Luis Javier, Luis Javier, ¿no está a decirte? Es como de madre Luis Javier. Como dijo Luisa, muchas veces cambiamos, pivotamos un montón. Twenti es una empresa que se caracteriza por constantemente estar cambiando y cambiando el negocio y cambiando el foco. Entonces, personas que no son muy flexibles aquí se cortan las venas, resumiendo. En fin, no literalmente. ¿Cómo funcionamos en equipos? Esto es un ejemplo, hay más equipos, pero básicamente en cada equipo de desarrollo hay un UX y un visual. A veces ese rol lo hace una sola persona y a su vez hay leads UX, yo soy la lead UX y Pau, hola Pau, en donde sea que estés, es el lead de visual y él se encarga de los diseñadores visuales. La idea es que el diseño sea coherente o que sea que nosotros, entre nosotros, seamos un equipo y que podamos mantener con la coherencia visual visual y de funcionalidades de toda la aplicación, pero a su vez en equipos de desarrollo. Esta es una foto real de nuestro equipo de Richcoms y como veis la actitud del diseñador es un poco esa. A veces es difícil comunicarse con los equipos de desarrollo y eso también requiere que no solamente tú como diseñador te comuniques bien con el usuario, sino que te comuniques bien con la gente que tienes cerca y que expliques bien cuál es el producto dentro, dentro de la propia casa. Un diseñador de UX dentro de 20 tiene lo que se llama un perfil mixto de UX que quiere decir hace research, hace también historias que tienen que ver más con service design, customer journeys, tiene que hacer personas porque como estamos entrando en nuevos mercados también es necesario que esas personas se ajusten porque no es lo mismo un adolescente peruano que un nini guatemalteco. Entonces, bueno, hay que intentar mantener más o menos al día las personas y tener un poco claro para quién estamos hablando. Y una persona de UX también tiene que estar trabajar muy de la mano con el PM para definir lo que es el producto o definir y por desgracia, digo, por suerte tengo que trabajar con Luisa bastante. En fin, cosas que pasan. Y luego también tiene que hacer un UX tiene que hacer un primer esbozo de los wireframes para después ya que venga lo que es el diseño visual. Trabajamos mucho, mucho con prototipado cada vez más porque es una herramienta muy buena para comunicación, lo que os decía hace un rato, con los PMs, con el equipo de ingeniería porque a veces uno puede explicar esto en wireframes pero si no se mueve a veces es difícil que la gente entienda qué es lo que queremos hacer. Entonces, recomendamos mucho si alguno de vosotros trabaja en producto o está pensando en trabajar en producto, en diseño de producto, siempre dedicar un tiempo a prototipar porque, bueno, lleva un poco más de tiempo pero te ahorra muchas discusiones y eso siempre es muy bueno porque no queda mejor, no se envejece, no salen canas, es guay. Vale. Os quería enseñar muy rápidamente algunos ejemplos de antes y después. Esta es nuestra pantalla de llamada antes y esta es la que tenemos ahora. Iteramos mucho el producto y sobre todo iteramos en base a funcionalidades. Esta última pantalla incluye también el botón para guardar o grabar las llamadas. Entonces, no solamente tenemos que preocuparnos porque el diseño esté bien y esté, digamos, de acuerdo a los tiempos que corren sino que estén las funcionalidades que se están creando o concibiendo todo el tiempo. Entonces, también eso es complejo. Y esto es cómo era nuestra versión de desktop hace un mes, un mes y medio, un mes y medio, un mes y medio. También otra cosa interesante de Twenty y esto nos pasa a todos es que un mes parece que fueran cuatro años y cosas curiosas. En fin. Esta es la versión de desktop de hace un mes y medio y esto es lo que tenemos ahora. Que como veréis está muchísimo más enfocada a la comunicación, está muchísimo más enfocado al proyecto que estamos trabajando ahora que es esta web responsive y si queréis ver más esto cómo funciona os recomiendo que entréis os hagáis una cuenta. No es necesario que Twenty sea tu operador. Twenty Nosotros os damos 50 minutos de voz digital para que la probéis, o sea que podéis bajaros la app y descubrir un poco cómo es esto de la experiencia multidispositivo. Podéis no solamente llamar desde la web, también podés recibir llamadas, también podés mandar SMS, un montón de cosas y chatear por supuesto que es el componente que llevamos nosotros. Entonces, creo que este es más interesante que lo veáis en un dispositivo, así que os invito a probarlo. Al final de la presentación vamos a dejar nuestros mails, así que si lo probáis y os parece genial mandándonos un email y si os parece horrible pues, bueno, mándanos un email también y veremos cómo lo arreglamos. Pero para que todo esto sea posible son necesarios estos señores que son los ingenieros y Iván nos lo va a contar. Vale. Yo tengo como tres slides y me preguntaba qué es lo que os podría decir en el marco de una conferencia de producto. Pues voy a empezar contándoos un poco. Somos 70 ingenieros en Twenty. ¿Cómo trabajamos con producto y diseño? Pues tenemos dos tipos de equipos de producto principalmente, más bien dos tipos de equipos, equipos de producto y equipos core. Los equipos core sí que son equipos principalmente formados por ingenieros y tenemos por ejemplo equipo core de Mobile Core, Server Core, etcétera, que lo que hacen son cosas transversales para el resto de equipos pero luego sobre todo los equipos que estamos mano a mano con Product Manager, diseñadores, etcétera, somos equipos de producto. Esa foto por ejemplo es mi super equipo que somos Richcoms y así pues bueno podéis ver que está Luisja y Laura entonces trabajamos codo a codo con ellos el resto de ingenieros que es un tech lead y luego pues el resto son ingenieros y de diferentes plataformas. Android, IOS, Server y a veces incluso está un poco difuminado. No buscamos que la gente necesariamente tenga que ser un super especialista de algo para siempre sino un poco según el ingeniero que quiere ir creciendo es bastante habitual que picotee diferentes cosas o incluso que evolucione a otra plataforma. Los equipos de productos son multidisciplinares y más bien lo que hacemos entonces es que cada equipo tenemos una serie de componentes relacionados con el producto que tenemos que iterar y que cuidar y trabajamos en ello. ¿Cómo trabajamos el día a día? Al final pues hay equipos que llevan una metodología u otra pero así a rasgos generales nosotros por ejemplo hacemos una suerte de scrum no diría que un scrum puro y duro otros hacen más bien Kanban y luego así resumiendo imaginemos que tenemos una feature como lo que han mostrado del tema de Chatbar pues no se trata de que ellos se meten a un cuarto oscuro o iluminado donde empiezan a conspirar acerca de un producto complicado que nosotros implementemos sino que nosotros vamos viendo un poco qué es lo que lo que tenemos en el horizonte y de manera que vamos alimentándoles a ellos también con feedback y diciéndoles pistas acerca de lo que opinamos etcétera eso lo vamos viendo pues semana a semana una vez que ya está un poco claro cómo se va a hacer el producto diseñado por UX etcétera de manera que dice vale vamos a hacer esto vamos a probar esto es cuando en el marco de un sprint se dividen unas tareas que se estiman con el equipo y se pone a hacerlas y cuando un ingeniero empieza a hacerlas puede ocurrir que sea suficientemente complejo como para que sea bueno que haya discusión es lo más habitual en mayor o menor medida en caso de que por ejemplo sea algo que pueda involucrar a toda la empresa a todo el equipo que es algo que toda persona ingeniero en tu entidad hubiera que ser consciente de ello se puede llegar a elaborar algo bastante formal como es una tech spec que sirve como marco de discusión acerca de lo que se quiere implementar para todo el mundo y si no otras veces es algo más interno sencillamente meter a la gente en una sala discutir vamos a hacer esto vamos a hacerla así a ver qué os parece bien o mal vamos a probarlo entonces luego los ingenieros cuando más o menos con esa approach inicial se pueden implementarlo lo implementan y llega el tema de code review esto está todo como muy lineal pero en realidad es que no me ha dado tiempo a dibujarlo mejor pero digamos que cada una de las fases puede llegar atrás si fuera algún grafo pues casi estaría todo conectado puede ser que lleguemos a la code review y veamos algún producto que esto se nos ha escapado seguro que Prudmary quería hacer esto vamos a preguntarle o por ejemplo hemos pasado la code review las code reviews son muy importantes en 20 y es el primer paso de la calidad al final yo incluso como tech lead no puedo coger y decir voy a cambiar esta línea de código y esto lo empujo por mis huevos y esto llega live en realidad no parece que no pero tengo que buscar la code review de alguien y no vale la trampa de meter al PM y que te dé al botón sino que tiene que ser otro ingeniero que sea corresponsable del código que haces corresponsable hasta el punto que no te van a dar el botón de aceptar hasta que se sientan cómodos con ello te van a decir cosas como tío no has hecho test para esto ¿por qué no lo has hecho? no es testable ¿vale? pero ¿cuándo va a ser testable? y que haya un plan de ese tipo de cosas el código eso al final es la primera fase como para que la feature tenga calidad y parte de la cultura de ingeniería una vez que he pasado de la code review ya digo pasamos a hacer demos con el equipo a distribuir al fase internamente en el equipo y una vez más de ahí puede surgir que tengamos que volver otra vez a fase de producto y diseño o incluso decir esto lo hemos implementado mal vamos otra vez a pensar cómo hacerlo habría estado bien pensado en la tech spec y luego cuando producto diseño y ingeniería creemos que todo está en su punto esto parece que tiene sentido integrarlo pues esto pasa a un proceso de pull request lo aceptamos y entra a un sistema de integración continua donde se integra la empresa va probando alfas de preproducción en ello y eventualmente llegar a live importante eventualmente en el sentido que al final hay un pipeline por cada servicio o cliente y tú lo que vas haciendo es haciendo delivery a integration y eso llegar a live pero no es en plan vamos a hacer esta feature y esto va a salir el martes pues va a ser que no porque estás con otra empresa con otros productos y en los clientes se tiene que alinear una release que tenga sentido un conjunto de features y luego en los servicios ahora voy a explicar que depende un poco de cada cosa otra cosa que crea que puede ser interesante yo llevo un 20 ya ni me acuerdo creo que 2010 vine de Bilbao directo a trabajar aquí y hay algunas cosas que hemos aprendido no he estado yo 10 años pero casi 6 hay cosas que hemos visto buenas y otras que al final por el tiempo no lo son tanto cosas que puede decir que hemos aprendido o cosas que tenemos y que nos hemos llevado base escalable probada nosotros hemos llegado a soportar millones de usuarios conectados al chat y ese chat es el que seguimos teniendo y el que soporta a los 600.000 clientes que comenta Luisja sobre eso hemos montado el servicio de voz IP y en parte funciona bien gracias a eso tenemos esa experiencia no se trata que en ningún momento está estandarizado chat server siempre hemos tenido expertos que se han ido pasando conocimiento y tenemos una base sobre la que trabajar cosas que han ido cambiando un tiempo a esta parte yo cuando entré se acordará a Ismael un poco como eran las cosas que teníamos un único repositorio o servicio por así decirlo que era enorme ahí la gente metía el código de servidor y llegaba el día de la release cogías una hacha medio dormida a las 6 de la mañana y decías vamos a la release y venga vamos a coger han salido bugs a arreglar y toda la empresa todos los ingenieros intentando ahí la funcionalidad suya hacer que funcione y enterándote en esa release de lo que ha hecho los demás pues un poco caos al final tratándose de que todo el mundo iba a la misma release con diferentes funcionalidades y con este tipo de cosas ¿cómo voy devolucionando esto para que mejore? pues al final casi divide y vencerás no hace falta que todo este mismo servicio puede estar en servicios distintos de manera que al final yo tengo como mi pequeño casino de lo que es mi funcionalidad y el resto de gente cuando quiera utilizar mi funcionalidad utilizará mis APIs pero yo no me meto en el mismo servicio que los demás cuando realmente no hay cohesión con su feature y ni siquiera está relacionado la funcionalidad ¿no? llevado a un extremo pues diría que el stack está muy relacionado con eso partimos de un stack muy parecido al de Facebook ya que íbamos en la red social pues si yo le funcionaba pues nosotros también PHP, PHP, MySQL MenCast, Hadoop pero un poco cuando pasamos el pivot a la operadora empezamos a hacer muchos servicios en Java no tanto microservicios porque a veces tenían demasiada responsabilidad etcétera y un poco hacia lo que vamos es que ya los equipos hagan servicios muy atómicos que hagan cosas que estén muy bien concretadas y que ellos sean tengan la capacidad de poder hacer el deploy de manera que ya directamente puede estar ocurriendo que haya habido releases de diferentes servicios y yo ni me he enterado de ellas no estoy ya con otra gente de equipo alineado para sacar las cosas eso también tiene mucho que ver con la calidad del servicio luego en producción porque así mi servicio si se cae pues al final hay sistemas por los cuales no hay un efecto en cadena y todo lo demás se cae cosa que pasaba cuando teníamos un esquema monolítico tema de legacy pues ocurre que si tienes mucha gente programando ellos van a pensar que cada día tienen que hacer HGDIF y tiene que haber código generado hay un tema relacionado con el tema de elige tus batallas cuando vayas a hacer un producto no necesariamente tu producto tiene que generar muchísimo código para soportarlo o sea primero cuando hablaba de la fase tech spec etc a mi me encantaría que los goals que tengo el próximo quarter se resolvieran utilizando cuatro librerías a poder ser la mitad que sean al menos de Pedro Gómez que estáis sentados y sí que es importante que si me ato esas librerías frameworks o providers especialmente se puede hacer con librerías o providers ponga cosas de por medio para que yo no asuma que para siempre va a estar Pedro haciendo esa librería sino que esa librería puede cambiar y volviendo al tema de legacy al final tantos años programando nosotros al final tenemos código todavía activo de hace un porrón de años eso es un problema y debemos ir como puedes con cabeza ponernos a refactorizar no necesariamente pero sí necesariamente que confíes en ello entonces ahí viene la importancia del testing de asegurarte que todo el código que tengas confía en él porque está testado y asegúrate que el testing es parte del desarrollo del producto que estás haciendo porque si no el testing o no va a llegar o no va a ser lo mismo porque también es importante que cuando estás haciendo la cobertura de testing te va a hacer replante de cosas del producto que estás implementando y bueno quería comentar no sé qué tal voy de tiempo y eso vale quería comentar un ejemplo ellos lo han mencionado hemos pasado de la web que teníamos más bien que era una iteración de la red social a una cosa bastante distinta ocurre que para la experiencia que habíamos definido era bastante mucho más centrada en comunicación y el stack que teníamos ahí era algo así como sobre ese servidor monolítico que he comentado pues una capa de web con frontend utilizamos el framework de Yui y poco más pero era bastante complicado trabajar ahí y iba a ser muy complicado implementar lo que nos estaban pidiendo y que funcionara bien etcétera que es lo que hemos hecho la capa de frontend lo hemos sustituido por react al final levantando interfaces respecto a lo que teníamos que utilizamos el framework de Yui de Yahoo y ahí hemos conseguido sacar el producto y funciona bastante bastante bien que relacionado con lo que decía de escalabilidad pues seguimos utilizando XMPP para signaling que funciona muy bien y lo sabemos escalar muy bien todos los clientes utilizan lo mismo y luego utilizamos para tema de real time web RTC o sea para voz y pay para el producto de voz digital que han mencionado no me da tiempo a extenderme mucho si no conocéis web RTC y queréis experimentar con temas de vídeo en vuestra aplicación en real time incluso a veces tiene un tema que es data channel que es interesante miradlo y podría estar como 5 horas hablando de ello en YouTube si buscáis web RTC 20 salgo yo 5 horas hablando del tema pero resumiendo mucho digamos que te da APIs de cosas que tú no podrías implementar ni en años en el sentido que Google ha hecho cosas para que tú puedas implementar partes de Skype o partes de Hangouts en tu aplicación de hecho que te puedes montar tu propio Hangouts integrado con tu producto utilizando web RTC y además es multiplataforma se llama web RTC pero vamos que en Android y en iOS estamos utilizando lo mismo vale mencionando acerca de captación de talento que es lo que creo que también hemos hecho muy bien en todos estos años en 20 pues al final si tienes que hacer un producto que tenga que pivotar mucho y que vaya a cambiar esa challenging más te vale que la gente sea buena si no por lógica pues gente que no es tan buena o que no está tan motivada no va a hacer cosas buenas ahí tenemos como diferentes patas sobre las que apoyarnos un proceso de selección en el que miramos experiencia pero no solo experiencia sino también a ver si el candidato pues puede saber más tiene capacidad para ello de manera que miramos bastante el tema de los fundamentos y a ver si quiere saber más y luego por último el tema del culture feed porque a veces es casi más importante el tema de que yo estar trabajando con gente que sea agradable trabajar con ella que el tema técnico de base porque al final los conocimientos se pueden adquirir pero hay veces que las personalidades es un poco más complicado que cambien y encima del trabajo si es bastante complicado que me pueda cambiar mi novia imagínate mi compañero de trabajo entonces la otra pata sobre la que nos apoyamos es el referral program solemos pensar que al final la gente que es buena conoce a otra gente que es buena y esto funciona muy bien y luego he puesto a la derecha foto del 20 challenge vamos por la sexta edición relacionado con el tema de puede si quiere saber más ahí es donde sobre todo encontramos gente que tiene un potencial enorme y sabemos la heurística por la cual alguien que al final es capaz de estar horas resolviendo temas de algoritmia y se ha molestado en aprender todos esos conocimientos ¿necesariamente va a estar el tío implementándose Red Black Tree todos los días en 20? pues lo mismo no pero sabemos que si se ha molestado y tal pues es posible que tenga la capacidad y la actitud como para querer trabajar en un proyecto ambicioso y llevarlo hasta el final y que no tenga la pereza mental en ningún momento de decir esto es un infierno esto no se puede hacer tío si hay una librería en github que le ha dicho Pedro mismamente y ese tipo de cosas vale cultura ahora si que vas al límite del tiempo ya estamos cultura si quieres hablar tú nada lo cuento yo muy rápido es lo que decía Iván que es súper importante el tema del culture feed cuando estamos buscando gente porque hasta el final pues lo que hemos estado diciendo cambia mucho cambia mucho la gente pero además una de las cosas que mantiene mucho de 20 es eso el ambiente cómo se trabaja con la gente y demás y uno de los ejemplos es el hack me up al final tenemos dentro de la cultura de la compañía un statement que es Billoron CEO tienes que ser tu propio CEO y aquí tienes la oportunidad de hacerlo cualquiera puede implementar cualquier feature y cualquiera puede implementar cualquier cosa que crea que pueda tener valor para los clientes o para gente dentro de la empresa y luego pues bueno que además también nos gusta pasárnoslo bien trabajamos muy muy duro lo que decía Laura de que estos son años perro al final pues eso yo llevo dos años y medio y siento que llevo 10 aquí y bueno esta es ya del miércoles que tuvimos una escapada por ahí a Guadalajara y tal bueno hay actividades peligrosas yo me hice un maratón pero aún así nos lo pasamos muy 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 bien y un poco más preguntas si tenéis aquí nuestros e-mails y si nos queréis enviar cualquier cosa ya sabéis no lo hagáis turno de preguntas hola que tal yo soy Jorge bueno tengo dos preguntas la primera es cómo os ha afectado las decisiones técnicas que tomasteis en su día en la red social desde el punto de vista de programación y luego si a la hora de hacer la telefonía móvil reutilizasteis parte de ese código y cómo fue la adaptación sí nos ha afectado un poco lo que he comentado bien y mal bien sobre todo porque tenemos una base que si no no tendríamos sobre qué trabajar en cuanto a experiencia código etcétera y no también en el sentido que tenemos que saber cómo manejar todo el legacy que teníamos y la red social al final implicaba un montón de modelos de negocio que ahora mismo nos aplican y modelos de dominio que nos aplican y hay que ver cómo quitarlos del código y no lo necesitamos y sobre todo cuándo hacerlo y en cuanto a cómo hemos hecho el tema de mobile comentas no que cómo habéis adaptado parte de ese código legacy en los nuevos productos bueno partíamos sobre todo lo que comentaba del repositor monolítico eso ni siquiera a principio tenía API de móvil es una cosa que surgió después y luego con el tiempo es cuando hemos ido creando una API más formal para los clientes y ahí es donde los clientes van utilizándolo incluido la última la web que hemos hecho la última iteración utiliza esa API entonces tampoco es que haya sido de la noche a la mañana en plan cambio de pivote y aplicaciones nuevas y servidor nuevo etcétera sino ha sido una cosa como bastante más gradual no sé si acabo de responder a tu pregunta es que no por ejemplo siempre hemos tenido chat seguimos teniendo chat la diferencia es que el producto cambia pero las bases no cambian tanto teníamos XMPP en el año 2008 sí ahora también lo único que tenemos montado encima voz IP lo hemos hecho con WebRTC entonces no cambia tanto por detrás salvo lo que sí cambia y es cuestión de ver cuándo hacerlo y cómo manejar ese código que casi a veces está muerto porque a veces son casos de uso que o no existen o ya son de un tipo de usuario que ya es muy residual no sé si me acercaba un poquito más hola ¿se me escucha? ok yo quería yo quería hacer una pregunta para diseño perdona pero no me acuerdo el nombre Laura Laura vale yo quería has explicado que tenéis un equipo de diseño numeroso con varios diseñadores yo quería preguntar cómo os organizáis todos esos diseñadores a nivel de archivos documentos que tengáis etcétera y qué herramientas utilicéis para 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 prototipar porque se explica el prototipado pero no has dicho si lo hacéis si lo hacéis con Framer o si lo hacéis con InVision o cualquier otra herramienta gracias vale usamos muchas herramientas para la primera fase digamos para hacer YFrames rápidos usamos Sketch como casi todo el mundo nos hemos ido de Adobe de todos los paquetes Adobe Fireworks, Photoshop eso ya no lo usamos más y desde hace ya bueno antes de que yo viniera hace como dos años que estamos con Sketch luego para compartir archivos o compartir archivos entre nosotros usamos Dropbox que igual no es la mejor opción pero bueno todavía no funciona y para comunicarnos con los devs usamos Zeppelin que no sé si lo conocéis zeppelin.io creo que es el dominio y realmente es muy útil muy rápido y nos permite comunicarnos bastante bien los tamaños y tal para prototipado tenemos Principal usamos Principal usamos Axure usamos InVision va un poco depende del gusto del diseñador hay diseñadores que están más fuertes en InVision otros que están más Axure ahora estamos haciendo un proyecto responsive entonces digamos que la funcionalidad de Axure nos viene muy bien porque nos permite meterlo en el browser y ver todos los breakpoints claro cómo cambia el diseño entonces depende un poco de lo que decida el diseñador tenemos bastante libertad en ese sentido en lo que se sienta fuerte digamos gracias de nada ¿alguna pregunta más? bueno yo tengo dos muy breves una para Isma y otra para Luisja tengo curiosidad por saber qué lanzáis para Isma primero Iván ¿qué digo? Iván perdón Isma está ahí arriba puedo responder por Isma también luego qué lanzáis en Docker en concreto y cómo lo hacéis cómo orquestáis eso y de Hadoop qué datos pretendéis sacar y si lo tienes conectado posteriormente con algo que lo limpie o algo así muy breve sé que las dos preguntas son enormes sobre todo la segunda casi empieza por la segunda porque llevamos más tiempo Hadoop utilizamos hace bastante tiempo para el tema de estadísticas y en su día llegamos a tener incluso el historial de chat en Hbase que va montado encima y para estad seguimos utilizando de manera que al final llegan los nodos de Hadoop y eso luego lo consultamos por Hive y hacemos volcados a Vertica que no sé si conoces porque al final para poder acceder de una forma como para reportes etcétera y luego la otra pregunta ¿cuál era? se me olvidó ¿qué lanzáis en Docker y cómo lo orquestáis todos? eso es bastante reciente tampoco tenemos muchas cosas en Docker más bien la evolución ha sido eso pasamos del monolito a vamos a hacer servicios pero no eran servicios que estuvieron muy separados entre sí sino teníamos que seguir hablando con el equipo de SRE para desplegarlos y ahora es cuando estamos empezando a meter temas en contenedores otros equipos sí que tienen bastantes cosas nosotros empezaremos ahora y sobre todo yo creo que el tema de Cold Recordings que lo han montado en Docker y luego sé que se maneja con Kubernetes etcétera nosotros en concreto los servicios que tenemos son más bien vamos a hacer esa transición ahora y veremos a ver qué tal o sea más bien tampoco lo he mencionado mucho porque estamos como casi en las tres cuartas partes del camino cuando has visto los logos arriba es de donde veníamos y abajo es hacia donde vamos de que eso que cada equipo se monte como sus casinos de Docker y ya está y luego al final el equipo que tenemos de SRE ya no sea lo que suele ser indispensable para que la gente tenga que desplegar sus servicios vale y la última para Luisja es como PM me imagino que una gran parte es gestión de personas ¿no? y de expectativas o sea cosas humanas por así decirlo en las partes si estas cosas asquerosas Iván dale quita el dichoso o sea dale alguna tecla en la parte de contenido ¿cuál es la parte en la que consigues? o sea me imagino que un PM tiene que tocar diseño tiene que y por tocar me refiero a opinar ¿no? claro no me deja pintar exacto ¿dónde tienes más trabas? ¿dónde quizás tu formación te hace más estar más tranquilo en un área que en otra? o sea ¿cómo gestionas tú eso? ¿dónde das tu opinión? porque tendrás que darla en todos sitios ¿y cómo defenderla? a ver para bien o para mal yo programo mal yo pinto mal pero lo justo como para poder hablar con alguien de eso entonces a mí me es fácil porque tengo formación en todas las áreas aunque sea un poquito y puedo intentar convencer a alguien con eso va mucho lo que dices tú es hablar con gente y entender cuál es el problema o cuál es la potencial solución que vamos a hacer y llegar a un acuerdo no me veo más flojo ni más fuerte en áreas a mí me gusta mucho aprender eso sí o sea yo por ejemplo cuando cambiamos a Sketch yo decidí irme a los tutoriales a los workshops de Sketch para aprender Sketch y empezar a poder incluso hacer yo wireframes que luego Laura me tira por todas partes y tal pero por lo menos puedo si tengo una idea intentar llevársela ahora ya estamos empezando a cambiar ese proceso un poquito hacemos un workshop previo para entender el problema del cliente o sea tiene más sentido y luego creo que soy el único PM que tiene código en dos plataformas bueno pues eso yo es hablar con gente que además a mí me encanta o sea que bien no contesto a tu pregunta bien pues muchas gracias chicos un aplauso oye Jordi esto me lo quedo me lo puedo llevar a casa por favor ok apagado eso sí que no gaste batería quédate lo que se quede por ahí ah es verdad me tengo muchas gracias oye bajar cuando queráis los de Fiverr que pasa es verdad las cervezas por favor no las dejéis por aquí ni las metáis en esas papeleras que los de Google me matan tenéis unas cajas ahí muy lindas y muy bonitas tanto chapas como vidrios ahí dentro si sois tan amables que más ah sí aplázame quienes vinisteis al último evento están pensando en abrir un puesto de product manager que bueno Luis acaba de decir que es el único que hay probablemente por aquí así que bueno si estáis interesados en trabajar en un producto de fintech cojonudo no está la oferta publicada pero bueno podéis preguntarme y os pongo en contacto con quien sea mejor que utilices los micros de mano hola 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 Buenas tardes. Buenas, venimos de Fiverr. ¿Conocéis Fiverr? ¿Cuántos de aquí conocen Fiverr? Vale, vale, muy bien. ¿Quiénes somos? Vale. Bueno, voy a presentarle yo a él, que él luego me presente a mí. Él es Ismael Esteban, es el CTO y también curra y ha currado en backend. Y él, aparte de CTO, es nuestro líder. Esto es una imagen que pillamos a él jugando a rugby y hemos hecho un pequeño mock-up que lo pasamos muy bien en la oficina con eso. Aparte, parece que vende teles también en MediaMarkt y se dedica a enviar e-mails en MailChimp. Bueno, eres Javier Queroz, nuestro Product Manager. Es también iOS Lead. Bueno, principalmente se encarga de escuchar a nuestros stakeholders, escuchar a top management, escuchar a los developers, escuchar a los usuarios, escuchar a operaciones, coger todo eso y mandar a la mierda a todo el mundo y hacer caso a los usuarios e intentar hacer lo mejor para los usuarios. Bueno, Javier Queroz usamos The VQ. Le llamamos The VQ. El símbolo JoinTheQ, son hashtags. El símbolo es bastante hitleriano, como lo podéis ver. Y estos son los desarrolladores en la oficina haciendo un poco el honor a Queirol. ¿Qué es Fiverr? Fiverr, nosotros decimos que nuestra competencia es el sofá. El sofá, cuando tú estás en tu casa y no sabes qué hacer, pues contra eso luchamos. Queremos que cuando tú entres a Fiverr tengas una experiencia tan buena que la próxima vez que digas, ¿qué hago? ¿qué hacemos? Pues que a tu cabeza venga Fiverr. Una cosa que no hemos apuntado, por cierto, somos puramente móvil. No tenemos aplicación web. Fiverr es la aplicación móvil que te ayuda a encontrar los mejores planes para ti. Estas son las ciudades donde estamos. Tenemos oficina en Madrid, Londres y Nueva York. Casualmente son las que mejor nos van. También estamos en Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y creciendo. Teníamos muchos problemas, esto es una anécdota, teníamos muchos problemas cuando los usuarios se unían, que no veían su ciudad, nos ponían una estrella y decían, pues ¿por qué no está Salamanca? Entonces pusimos una feature, ya que estamos aquí en Product Hand, pusimos una feature que era, no tenemos pantallazo, pero básicamente cuando tú no encontrabas tu ciudad, decía, no mina tu ciudad. Entonces buscabas tu ciudad, veías cuántos votos tenían, votabas tu ciudad y eso también hacía efecto viral y nos quitaba una estrella y todos los comentarios de, ¿por qué no está Murcia? ¿por qué no está Murcia? Que casualmente Murcia es de las primeras que ha salido. Murcia y Orlando, cuando miramos los datos hace un par de meses, pues eran esas. Estado del mercado. Bueno, esto es una transparencia que les hemos robado al CEO, que les enseñan los inversores. Hace unos años hubo una encuesta en Estados Unidos sobre en qué se gastaban los estadounidenses su dinero. El número uno donde se gastan los estadounidenses su dinero es en la casa, ¿no? En donde vivir y todo eso. Y ya vemos que hay bastantes compañías como Airbnb cubriendo, intentando cubrir todo ese nicho de mercado. El segundo puesto estaba para el transporte. Y pues hay empresas como Uber y todo eso. Y en la tercera posición quedaba el ocio offline, el ocio en el mundo real. Que es algo que nadie ha conquistado. Ni siquiera nosotros. Entonces, pues ahí es donde vamos. Un poco de demografía de nuestros usuarios. Pese a que Fiverr nació siendo una compañía así muy fiestera, muy cañera, muy tal, pues nos damos cuenta que nuestros usuarios están en una franja de edad, pues de 25 a 35, ¿no? Que principalmente, a pesar que están también un poco más jóvenes, pero es una franja interesante porque tienen dinero, ¿no? Y la app es transaccional, pueden transaccionar. También muy interesante que sean más mujeres que hombres. También estos datos también nos ayudan un poco para ver dónde enfocarnos, dónde enfocar nuestros esfuerzos, tanto a la hora de buscar nuevos planes, nuevos partners, y a la hora de hacer nuevas, de recomendar y hacer el producto. ¿Cómo hacemos pasta? Pues, bueno, aclarar que Fiverr no es una etiquetera. Nos comparan con etiqueteras, nos dicen cómo vas a luchar contra esta etiquetera. Las etiqueteras nos consideraban competencia. El problema del ticketing es un problema muy complejo. Es un problema muy complejo y que ya está solucionado. Bueno, pues, etiquetea, por ejemplo, va con una persona a la puerta del concierto, tiene una pistola, es un coste operacional muy grande, lo hace muy bien. Y nosotros, pues, tú, por ejemplo, el caso de uso de etiquetera, ¿cuál es? Tú te enteras por un concierto, por un billboard, por lo que sea, que viene Iron Maiden a Madrid, buscas en Google Iron Maiden, te sale el primer link, le das, compras tus entradas y vas a la puerta y entras. Pero Fiverr no es así. Fiverr no tiene un buscador. Fiverr, cuando tú entras, el caso de uso es diferente. El caso de uso es, ¿qué hago hoy? O ¿qué hago esta semana? Entonces, ves algo. Es un plan inesperado, es una compra más compulsiva. Cuando tú compras, tú no tenías pensado ir ahí o no te acordabas que estaba ese concierto. Entonces, pues, esto no tiene las comisiones que tienen las etiqueteras. Las etiqueteras tienen una comisión del 5% de media. Si es un concierto grande, Alejandro Sanz, pues, igual puede tener un 2%. Pero la comisión de descubrimiento es gente que no sabe qué va a hacer, gente que no iba a ir a tu concierto o que no iba a ir a tu plan. Entonces, esas comisiones se pagan bastante más caras. De hecho, cuando nosotros vamos a hablar con partners, con igual el Museo del Prado, o lo que sea, nos suelen dirigir al ticketing, pero no hacemos ticketing, no hacemos descubrimiento. Tenemos que ir a marketing. Y marketing juega con otros presupuestos, juega con otras comisiones. Porque principalmente tú pones un cartel, no sabes cuánta gente va, pero con Fiverr sabes cuánta gente va. Estamos haciendo pruebas, integrándonos con ciertas tiqueteras y para nosotros una integración ideal sería poner un... Cuando tú estés subiendo tu plan en Eventbrite o lo que sea, poner un widget especial que diga, oye, pues quiero vender 100 entradas con Fiverr de las 1.000 entradas que tengo, por ejemplo. Y un poco entrando ya en el tema de producto, un poco explicando qué es lo que hace Fiverr por el usuario. Mejor, sí. explicar que al final nosotros somos una aplicación que lo que básicamente hacemos es recomendar los mejores planes específicamente para ti, teniendo en cuenta una serie de variables que ahora luego comentaremos y que lo que al final el usuario va a poder hacer es transaccionar y acudir al evento, al restaurante o a lo que sea. Aquí en las capturas se muestra un poco el flujo más básico de Fiverr, que sería un poco la recomendación. Nosotros le mostramos los planes que consideramos que son más relevantes para él y luego el usuario tiene la oportunidad de ver en detalle en qué consiste el plan, pues viendo qué gente va, qué hora es el plan, qué precio tiene, la descripción, todo este tipo de cosas, cómo llegar al plan, etc. y luego tiene la posibilidad de transaccionar y finalmente poder acudir al plan. Eso digamos que es la parte más básica, digamos el MVP de Fiverr, pero luego aparte tenemos más cosas que la aplicación ofrece, como es un perfil, donde tienes tus amigos, lo que hacemos es básicamente replicar el grafo social de Facebook o de Google, depende de con qué te hayas logueado, y un poco lo que hacemos es elaborar un árbol con todos los amigos, los amigos de los amigos, entonces eso nos da mucha información sobre los intereses que tiene, luego aparte nosotros le pedimos de forma proactiva qué intereses son los que le gustaría que le notificásemos y un poco con toda esa información pues somos capaces de mostrarle los planes pues más acordes a él. Uno de los cambios que hemos hecho recientemente es que antes teníamos una entidad básica plan que esa entidad recopilaba toda la información, es decir, dónde era el evento, qué hora, qué día, etc. Y si queríamos tener variantes de ese plan pues teníamos que crear un plan nuevo prácticamente duplicando toda la información. Y esto también a nivel de usuario pues era poco atractivo porque veía muchas tarjetas que eran parecidas, etc. Lo que hemos hecho recientemente pues es crear que ese plan tuviese entidades, hijas, sesiones y cada sesión pues eso pues tiene su propio precio, su propia fecha, su propia ubicación, su propia hora. Entonces el usuario solo ve un único plan y dentro del plan pues ya puede elegir pues las distintas opciones. Esto pues nos permite pues tener, por ejemplo, tener muchos más planes sin molestar al usuario, que tenga muchas más opciones y nos permite también, o nos obliga en este caso pues a cambiar también el diseño de la aplicación tanto a nivel de producto un poco qué es lo que queremos vender como también a nivel de interfaz para que el usuario pueda realmente de forma fácil pues alcanzar lo que él busca. En cuanto a cambios que provoca esto en el diseño pues aquí se ven por ejemplo dos capturas de un poco qué es lo que teníamos antes donde la interfaz era mucho más sencilla, donde el caso de uso también era era mucho más reducido. Tú podías ver los planes para hoy, los planes para mañana y los planes para después y muchos de esos planes pues se iban a repetir en una tab respecto a otra. Ahora pues hemos incrementado las posibilidades que le ofrecemos al usuario y por tanto la forma de mostrarlo ha de ser necesariamente distinta. Como tenemos muchos más planes y de distintos tipos y tenemos mucha más cantidad de contenido pues es necesario implementar una serie de filtros donde el usuario pueda un poco reducir esa recomendación a lo que él está buscando en ese momento. Aparte hemos creado dos tabs distintas un poco valorando todo lo que hemos ido recopilando a lo largo de todo este tiempo viendo un poco cuáles son los flujos de uso más comunes entre los usuarios y un poco sabiendo cuáles son los planes que son más atractivos para los usuarios y un poco analizando los distintos patrones hemos decidido crear dos pestañas una que sería la de Now donde tendríamos muy en cuenta la ubicación y entonces dependiendo de la hora o de la proximidad a nivel temporal del plan pues la ubicación tendría más mayor o menor importancia y luego hemos creado otra pestaña que sería WatchHot que ahí es donde mostraríamos los planes que pueden ser más atractivos para el usuario independientemente de cuándo o de dónde sean siempre y cuando sea dentro de la misma ciudad. Sí, puedo hacer una... Bueno, cuando entras en la nueva aplicación si os la habéis actualizado y tal en el When, Where, What aparece All, All, All básicamente entonces como que no hay ningún tipo de filtro en un principio. Luego estos filtros son personalizados para cada una de las ciudades pero luego lo vemos. Entonces, aparte de este cambio principal hemos ido luego haciendo distintos retoques un poco actualizando la aplicación adaptándola a nuestras necesidades y también a las nuevas funcionalidades que hemos ido añadiendo. Hemos intentado mantener un estilo propio más depurado intentando mantener la unicidad entre elementos a lo largo de toda la aplicación. Y luego, como hemos incrementado un poco las posibilidades que la aplicación ofrece pues esto implica también que el ticket, por ejemplo en este caso el ticket selector pues ofrezca más información de la que ofrecía anteriormente dando más posibilidades al usuario. Hemos intentado que esto no se convierta en que la aplicación tenga un grado de complejidad superior sino lo que queremos es que las cosas queden claras y que el usuario pueda digamos pues tener más opciones sin que se vea perjudicada el proceso de transacción. Obviamente hemos tenido que repensar muchos componentes a nivel de UI y también a nivel de UX. Esto es un ejemplo, por ejemplo de los filtros que aplicamos en Madrid donde por un lado tendríamos los filtros que se ven a nivel temporal otro a nivel de localización y otro a nivel de categoría. Todos estos filtros están muy pensados en función de todos los datos que hemos ido analizando de los casos de uso más frecuentes y luego en cuanto a los filtros de localización pues hemos hecho un análisis muy intensivo de cómo se han comportado todos los planes que tenemos repartidos a lo largo de la ciudad y hemos realizado como unos mapas de calor viendo cuál es la mejor forma de partir cada una de las ciudades. Todos estos filtros son dinámicos lo que nos permite poder modificarlos en tiempo real y por adaptarnos a las circunstancias y si quisiéramos poner un filtro que sea por ejemplo planes para hacer esta noche vieja pues lo podríamos incorporar por lo que pensamos que esto puede ser bastante útil para el usuario. Uno de los motivos por los que pasamos a tener mucho más contenido a partir de ahora y por lo que nos hemos obligado a hacer ciertos cambios en el diseño se debe en parte a la integración de APIs. Ahora tenemos proveedores de contenido que no son solo nosotros nosotros ahora digamos que pasamos a ser un proveedor de contenido más y esto lo que nos permite es poder tener muchísimo más contenido. Obviamente al tener más contenido pues necesitamos poder filtrar la información de distinta forma y poder enseñársela al usuario de una forma más eficiente. Todas estas integraciones se hacen de forma automática o manual dependiendo del proveedor y en muchos casos pues es contenido muy específico como pueden ser teatros puede ser cine o en algunos casos pues contenido generalista digamos como el que proveemos nosotros ahora mismo. Claro, esto está muy relacionado con que no somos competencia de las tiqueteras principalmente porque si no vamos con ese pitch no se sientan a hablar con nosotros directamente. Vale, sí, también comentar un poco con respecto a la UI que nosotros tenemos un equipo de cuatro data scientists fabricando un recomendador que bueno, que ahora os voy a hablar pasa, 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 vale. Tenemos un equipo de data scientists fabricando un recomendador que en un momento dado me comentaban es que el uso de, el caso de uso de ciber varía mucho varía mucho de que hoy lo estoy viendo porque estoy que acabo de salir de cenar y quiero ir a algún garito o hoy lo estoy viendo porque estoy estoy en el baño aburrido sin saber qué hacer y quiero ver qué me ofrece la ciudad. Entonces necesitamos alguna manera de preguntarle al usuario cuál era su caso de uso. El recomendador tenemos un recomendador que principalmente se basa en cuatro pilares que funcionan de forma aislada, diferente y que podemos ir mejorando pues el que queramos según lo vayamos viendo y cuando hacemos diferentes experimentos pues al final lo que hacemos es una suma ponderada o una ordenación ponderada de los cinco. Entonces por ejemplo en la pestaña Now que estábamos enseñando pues la ubicación es muy importante es la cercanía la geolocalización de la cercanía del usuario donde está sucediendo eso. El económico por ejemplo es cuánto se gasta el usuario cuánto se suele gastar una persona que siempre compra planes de cinco euros no le puedes enseñar un restaurante de noventa o sí pero el resto deberían ser muy buenas. La personal es un poco todo lo que hace el usuario qué planes ve el usuario qué hashtag has elegido a qué hora suele comprar qué planes ha comprado de qué tipo qué hashtag tenían los planes que ha comprado y la social es un poco en la que más nos intentamos basar si tú tienes alguna conexión con el grafo de Facebook o tienes alguna conexión que sigues a alguien y dos de tus amigos van pues es posible que tú quieras ir entonces te la enseñamos. También en el social cae un poco el filtro colaborativo pues la gente como tú que va a un plan como te podríamos enseñar cómo hace un poco Amazon gente como tú también va a este plan que no lo explicamos pero un poco sí que estamos explorando técnicas de cómo explicar por qué le enseñamos al usuario los planes arriba y por qué no. Con respecto al recomendador cuando pasamos de la interfaz antigua a la interfaz nueva fue como un liberador al Kraken porque en un principio claro cuando tú abrías el móvil y caías en Today un lunes a las 8 de la noche en Londres pues se te ordenaban 10 cosas que podías hacer o 20 pero y sin embargo muchas veces teníamos planes muy buenos para mañana para pasado para un concierto grande y el usuario nunca llegaba a verlo porque siempre aterrizabas en Now y el recomendador ordenaba sobre sobre lo que podías hacer ahora que a veces cuadraba si de repente éramos al lado por la mañana cuadraba pero si es un día entre semana por la tarde no va bien entonces al aterrizar en What's Hot con los filtros por defecto a All 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 que no es el caso pero se aterriza así pues el recomendador ahora mismo tiene que recomendar entre mil planes por ejemplo todo lo que va a pasar en la ciudad en los próximos dos meses y la verdad es que ha sido un reto grande de ingeniería hemos hecho un recomendador ¿cuántos backend tenemos por aquí? backend sistemas suficiente pues básicamente si te llegan mil planes lo dividimos en chunks de 100 por ejemplo 10 chunks o en 50 chunks 50 grupos de 100 planes y los mandamos a diferentes nodos esos diferentes nodos calculan o ponderan cada plan para el usuario les da números a las métricas y se recoge todo eso se hace un map de todo se recoge y después se ordena entonces bueno la verdad es que estamos bastante contentos de tener un recomendador distribuido que funcione y que escale y que sabemos que el día de mañana si tenemos 10.000 millones de planes podremos simplemente metiéndole más pasta a los ordenadores pues seguir enseñando al usuario el mejor plan que nosotros creemos para él vale esto es un nuevo proyecto a ver como lo enfoco teníamos tantos planes teníamos tantas 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 cosas tanto contenido que sabíamos de la ciudad que decidimos coger unos editores y poner un editor en cada ciudad y crear un blog un blog con historias un poco más entretenidas al final la misión de Fiver es que la gente haga cosas entonces decidimos crear blogs no solo planes con condiciones de cómo es el plan y dónde está y qué incluye y tal y horarios sino historias de fui a no sé dónde o cosas que han ido evolucionando hacia cosas muy virales muy virales de las 10 mejores hamburguesas de tu ciudad o cinco cosas que todo londinense hace en invierno entonces son cosas que también tiene su página en Facebook si me quieres pasar la son cosas que todas tienen su página en Facebook contenido hiperlocalizado muy viral que la gente muchas veces lo comparte sin haberlo leído y que y que y que de cierta manera estábamos cogiendo todos nuestros planes todos los planes que teníamos se los dábamos a un editor lo metía en una batidora y sacaba y sacaba un post un post divertido en los cuales dos de los ítems que había de las 10 mejores hamburguesas dos estaban en Fiverr y muchas veces les poníamos un link a Fiverr entonces pero bueno había otros posts que no tenían nada que ver estas redes han empezado a crecer y por ejemplo Secret London si queréis meteros en Facebook que es la más grande de todas es impresionante también es verdad que muchas veces cogemos un cogemos un partner le decimos oye mira que te metemos el plan en la app te lo ponemos muy chulo y te ponemos un post en nuestro blog y lo ponemos a Facebook y además pues el partner nos paga cierto dinero y para llegar a las métricas igual le podríamos meter ese post a ese dinero a ese post en Facebook con lo cual nos subía todos los likes de las páginas de Secret London porque llegaba a muchísima gente es un contenido tan bueno para Facebook que tiene tanto momentum orgánico que tiene tantos shares tantos likes tanto todo que a nada que le metes un poquito de dinero explota entonces estas páginas han ido cogiendo momentum y se han convertido en principalmente como líderes de conocimiento líderes de media media leaders localizados de hecho de los media que son solamente de la ciudad solemos ser líderes ya si nos comparas con el país o con cualquier revista así nacional igual ya no pero sí que somos líderes entonces Inspiration es un intento de coger toda esta energía todo este momentum social tenemos un reach enorme con estos blogs coger todo esto y canalizarlo a través de Facebook decirle oye mira tienes una app en la que puedes seguir viendo estas historias y también tienes una app en la que puedes transaccionar en estos planes si quieres si entonces un poco la idea una vez que ya hemos validado que todo esto funciona y realmente funciona funciona muy bien el tema de digamos el soporte que te ofrecen las redes sociales y la virabilidad que alcanza pues es muy es muy grande y entonces nosotros nos planteamos cómo podríamos pues aprovechar todo este contenido que hemos generado que es independiente de Ciber pues cómo poder traerlo a la aplicación y básicamente pues lo que hemos hecho ha sido replicar el contenido que tenemos en esos blogs incluirlo dentro de Ciber de tal forma en que ahora tenemos al usuario pues mucho más cerca de poder transaccionar un ejemplo un ejemplo claro es que cuando una historia viene contada por un ser humano pues tiene mucho más alcance que cualquier algoritmo por muy bien que esté es decir si yo leo un artículo donde me explican cuáles son las mejores tortillas de patata de Madrid pues seguramente es más fácil que me convenzan si hay una persona que me lo está contando me lo está argumentando y me dice por qué esta es mejor que esta otra y entonces es más fácil que yo finalmente acabe comprando ese plan que si directamente me muestran una lista y me dicen esta es la mejor pues no sé parece que me da como más confianza me da más credibilidad lo que me pueda contar una persona que además es un experto que se dedica a esto que lo que pueda decir cualquier algoritmo por muy bien que esté para que todo esto funcione obviamente aquí el deep linking es crucial un poco lo que decía Jordi pues nosotros por ejemplo usamos branch para esto y la verdad es que nos funciona realmente bien un poco el proceso es el siguiente nosotros escribimos un artículo en cualquiera de nuestros blogs lo compartimos a través de Facebook que en este punto es clave es decir si no intervienen las redes sociales la verdad es que todo este proceso de viralización se trunca y un poco una vez se ha compartido en Facebook nosotros a través de branch lo que hacemos es que si el usuario tiene la aplicación y clica para leer el artículo directamente se le abre Fiverr y puede leerlo en Fiverr mientras que si no tiene la aplicación pues le damos la opción de o bien leerlo en web o bien descargarse la aplicación si el usuario se descarga la aplicación una vez acabe todo el proceso de registro y de onboarding pues acabará en el artículo que él quería y estamos viendo que esto realmente funciona bien aquí como se ve pues el call to action es el de compartir porque realmente lo que queremos es un poco cerrar todo este círculo es decir que el usuario lo comparta las más veces posibles para que eso luego se publique en las redes sociales y eso consiga que nuevos usuarios pues tengan acceso a este contenido aparte de este proyecto de Inspiration que os hemos hablado pues estamos haciendo mejoras continuas para ofrecer una experiencia completa nosotros somos conscientes de que la mejor forma de retener a los usuarios es que la experiencia sea buena Uber por ejemplo hace muy bien esto y un poco lo que queremos es que desde el primer momento es decir desde antes de comprar en el momento en el que le hacemos la recomendación o que el usuario ve el artículo en Facebook pasando por el proceso de compra el poder compartir o incluso que te digan cómo poder llegar hasta el plan a través de distintas integraciones que tenemos incluso hasta después de haber ido al plan a través de feedback o de poder contactar con user support a través de un chat o la validación etcétera pues un poco que todo este proceso el usuario lo perciba con una muy buena sensación porque sabemos que si el usuario acaba contento con esta experiencia pues tenemos muchísimas más opciones de que vuelva y aparte de un poco lo que os hemos contado pues tenemos muchas cosas que estamos en ello o que están pendientes de hacer sabemos que hay mucho 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 por hacer y que nada esperemos pues volver el año que viene para seguir contándo y deciros que todo lo que estamos haciendo ahora pues nos está funcionando no quiero tampoco anticipar mucho pero bueno hay cosas que sí que los usuarios nos han dicho a través de Focus Group en los que sabemos que ahí tenemos una oportunidad para poder ofrecer un producto mejor y aparte estamos constantemente pues siguiendo integrando nuevos proveedores de contenido porque sabemos que cuanto más contenido tengamos mejor va a ser la recomendación y si la recomendación es mejor el usuario va a estar más contento y si el usuario está más contento pues finalmente va a comprar más que al final es un poco la idea de todo esto y un poco ya comentando un poco cómo estamos distribuidos en el caso de ingeniería somos 6 en móvil 5 en backend 4 en data 3 en diseño 1 en sistemas y un poco si contamos pues el equipo de ventas operaciones marketing billing Nueva York Londres si Nueva York Londres también que allí también también nos oficinas pues al final suman unos 80 más o menos va fluctuando pero estaremos por ahí y en cuanto a nuestro stack vale sí el stack es principalmente Python Django con Postgres muy apoyados en Redis hacemos todo el deploy con Ansible desarrollo con Vagrant me ha metido aquí Docker porque es un poco hipster pero lo usamos solo para desarrollo realmente aunque hay mucha presión por gente por sacarlo nos apoyamos muchísimo en third party services usamos muchísimo Mixpanel tracamos todo lo que hace el usuario para hacer realmente esto in house necesitaríamos un equipo de Big Data pero tenemos el Big Data externalizado lo hace muy bien y las búsquedas las hacemos con elasticsearch Django REST framework para todas las APIs REST desarrollamos en backend todo bastante rápido y no sé si por ejemplo en iOS todo lo que hacemos nuevo lo estamos haciendo todo en Swift para aprovechar un poco las capacidades del nuevo lenguaje y luego también tanto en iOS como en Android estamos usando Calabash para el tema de los test de UI de esta forma el equipo de QA puede escribir test de una forma muy sencilla y es válido para las dos plataformas ¿Y BIM? ¿No sois BIM? Sí lo del BIM se empeña un programador en que lo pongamos porque dice que mola Los de ellos no programáis en BIM ¿Dónde estamos? Estamos en la puerta de Alcalá Bueno estas son nuestras oficinas de Madrid Bueno básicamente lo importante es que hay muy buen rollo Bueno os explico esta hilera de ventanas da el retiro y estas ventanas dan a la puerta de Alcalá en sí estamos en la esquina del retiro con la puerta de Alcalá y bueno Sí, bueno aparte de la oficina de Madrid tenemos dos oficinas más en Londres y Nueva York lo que pasa es que digamos el core de Fiverr está sobre todo en Madrid al estar el equipo de ingeniería y de ventas aquí que son los equipos más grandes Exacto Buscamos queremos que nos queráis Sí, en general estamos siempre abiertos al talento es decir cualquier posición está abierta siempre que la gente sea buena pero sobre todo estamos buscando a alguien incrementar el equipo de Android y también el de diseño principalmente Sí, hay más gente de Fiverr por ahí de Android y de diseño pues de hecho si queréis hablar con ellos ahí están levantad la mano levantad la queue Bueno y en general que eso que sepáis que en la oficina hay muy buen rollo que somos gente joven y que hacemos workshops entre los ingenieros de que se dan facilidades para cualquier cosa y que es un muy buen sitio para currar y ya está Muchas gracias Es tan buen sitio que de hecho hoy había una fiesta y se la están perdiendo ellos o sea que fijaros y vosotros también vosotros más pringados aún porque ellos al menos están haciendo algo pero ya no, buen sitio para trabajar sin duda ¿Preguntas? Ah bueno tú ya tienes micro Álvaro yo ya tengo micro ok Vale ninguno de los dos sois diseñadores pero me gustaría que me comentas y si sabéis un poco el proceso que se sigue de diseño en Fiverr porque yo he conocido diseñadores anteriores de Fiverr pero la verdad es que de los que hay ahora no conozco ninguno entonces no sé si sabéis un poco las herramientas que más o menos me lo imagino pero un poco el proceso y tal y luego una segunda pregunta es que yo utilizo Fiverr poquito ¿vale? no ha sido un usuario activo pero tengo 3048 followers entonces no sé si habéis tenido una oleada de bots reciente o lo que sea y me gustaría me contarais un poco de eso si sabéis pero no bueno con respecto respondo a los bots y responde diseño como quieras venga no 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 a ver tenemos unos ciertos ciertos bots que cuando creamos un plan pues se ponen se apuntan 10 o así a cada plan que los tenemos la verdad es que están bastante mal hechos porque tú los ves y ves que son bots y sí que tenemos una función de reengagement de cuando el usuario lleva 10 días sin aparecer pues un bot bueno un fake user le sigue esto es todo lo que es todo lo que tenemos y funciona bastante bien ¿sabes? el usuario el usuario vuelve nos gustaría mejorarlo un poco y tal pero bueno la verdad es que la parte social sabemos que tenemos que hacer algo pero van entrando cosas estamos ahí y tal sabemos que tenemos que hacer algo con ella y por eso está todo un poco parado pero no no tenemos ninguna oleada de bots ni hemos tocado nada así que no no pero eso se debe se debe en parte a que en el proceso de onboarding sobre todo en Android un poco por intentar viralizar esto hubo un tiempo en el que parecía bastante obvio que la única forma de continuar era seleccionando todos los contactos que aparecían como sugeridos como amigos en la primera página entonces un poco la gente se veía obligada a clicar a seguir a esa gente y entonces si tenías la fortuna de aparecer en esa primera página pues ibas a tener pues un mogollón de seguidores nuevos cada día si en cualquier caso los seguidores suelen ser te digo porque yo también tengo un montón suelen ser que a medida que cruzas un umbral como que empieza a crecer un montón porque tienes visibilidad y la gente scrollea un poco y sigue a los que están un poco arriba entonces cuanto más arriba estés más subes y respecto a la primera pregunta estaba justo cuando cuando los compañeros de Twenty lo estaban diciendo estaba hablando con Íñigo porque él es el diseñador en el que coincidimos mucho en las herramientas en las que usamos usamos Sketch para hacer los white frames usamos Principle para hacer las animaciones usamos Zeppelin para el contacto con los ingenieros un poco un poco eso usamos también algo de Framer.js eso si todo muy caro hola tengo dos preguntas la primera sobre el Machine Learning o el recomendador que estáis haciendo entiendo que lo estáis utilizando o sea lo estáis programando en Python y en ese caso alguna librería que recomendéis y después la segunda es cómo valoráis la calidad de vuestras recomendaciones y si luego el propio sistema aprende del usuario en el sentido de bueno pues yo veo un plan y no habéis acertado y si el usuario los puede clasificar puede decir este no me interesa y vais aprendiendo a ver un poco dar un feedback si está en el pipeline lo queremos hacer lo están pidiendo a gritos Machine Learning no hacemos lo que hacemos es cuando tú abres un plan eso se registra y va a influir en la futura recomendación no tanto como si lo compras pero se registra cada vez que tú abres un plan que queremos medir más que tú has visto un plan y no lo has clicado eso es lo que queremos medir también con respecto a Machine Learning de momento no hacemos sí que tenemos distintas variantes del recomendador y entonces lo testeamos y tenemos como corriendo cuatro algoritmos completamente distintos y un poco vamos viendo cuál es el que comporta mejor un poco para aislar digamos del problema la calidad de los planes y luego aparte tenemos como un algoritmo digamos más básico que se ejecuta cuando tenemos problemas de sobrecarga etcétera y un poco analizando esos datos pues sí que somos capaces de saber qué algoritmos se están comportando mejor y cuál es peor y en base a eso pues sacamos resultados sí vale claro exacto y para medirlo lo que hacemos también tenemos un grupo de control al cual le asignamos el random el algoritmo random entonces esa es un poco nuestra base cualquier cosa que hagamos debería estar mejor que el random y lo comparamos con el random lo comparamos con todos los demás pero para no perder un poco la escala y siempre tener un suelo tenemos el algoritmo random que medimos pues por ejemplo que el usuario ha hecho un plan view en los primeros diez planes de arriba medimos el funnel de session a plan view es decir que tú entres en la aplicación y hagas un plan view el funnel de plan view a compra no se pueden mejorar los dos realmente pero vas un poco viendo como un poco de plan view a compra es que que lo que tú le has enseñado al usuario lo que el usuario le ha dado lo compra pues depende un poco de la posición medimos todos los plan views que se hacen y todas las compras que se hacen en qué posición estaba en el feed y un poco también al final eso influye en el reengagement influye en todo porque el reengagement es algo que tienes que irte lo currando poco a poco no sé si he respondido a tu pregunta ¿alguna pregunta más? ¿no? pues nada muchas gracias chicos muchas gracias pues nada nos quedamos tomando unas cervezas ahí tenemos una hora por lo menos o sea que podéis hacerle todas las preguntas que queréis a ellos a los chicos de 20 Laura se marcha ahora o sea que daros prisa y nada que muchas gracias por venir quedará grabado y subido la semana que viene al canal de YouTube si queréis suscribiros adelante y muchas gracias por todo nos vemos en septiembre y suscríbete